Bueno, me encuentro con un artista folclórico de nuestro lindo país. Vamos a hacerte una entrevista a una página que se llama Artistas Nacionales del Gordo Regalón. Es una página que más o menos la ven 27 mil personas diariamente y tiene más de 9 mil y el resto de me gustas para que ustedes des una idea de lo que a la gente que le vas a hablar. Es muy importante, primero, que me contes lo que me estabas contando ahora. Te agradezco mucho esa confianza porque nos venimos conociendo y me contaste una cosa tan linda de que vos sos un músico empírico. ¿Y cómo viene eso? ¿Cómo viene a tu vida eso? ¿Cómo vienen desde tus rasgos? Porque no solo vos fuiste empírico, sino tu abuelo, tu papá, vos y tu hermano. Bueno, entonces, échame ese cuento que ahora me estabas echando. Buenísimo. Sí. Nosotros venimos de Manuel María Gutiérrez, el compositor de la música del himno nacional de Costa Rica, y por ahí viene la dinastía Gutiérrez. Manuel María sí era estudiado, fue director de bandas y todo. Hasta que llegamos a mi papá, que es donde uno ya retoma otra vez el conocimiento de la historia. Aunque el papá de papá también era músico. Este, papá era empírico totalmente, ¿verdad? Era un músico que no había estudiado música. Aprendió a tocar guitarra ahí con la pelota de gente. Mi tío Toño, Olegario Mena Barrantes, tampoco era estudiado. Y de cuántas canciones compusieron, ¿verdad? El papá con su, la guaria morada con los talorinas. Y después viene mi hermano. Vengo yo, siguiendo a mi hermano, totalmente empírico. Yo agarré la guitarra a los 16 años, por ahí, y veía a mi papá ensayar con los talolingas, ya no con Carlos López, que fue el primer talolinga, sino con don Arturo Vargas Mincho. Ensayaban en el corredor de la casa, de mi casa. Entonces yo los veía tocar a ellos. Entré a trabajar a la ulera, muy carajillo, casi a los 16 años. Ya yo estaba trabajando en una fábrica. Vea si no soy estudiado en música, que ni siquiera tengo estudios académicos. Pero me compré mi primera guitarra en el Mercado Central. Y con esa guitarra fue que empecé a travesear. Viendo a mi tata y viendo a don Arturo. Y ahí uno aprende. Y después le preguntaba a mi tata, papi, ¿cómo es que va? Eso que ustedes hicieron aquí, entonces él me daba alguna explicación. Y ahí me fui guindando. Mis primeras composiciones fueron, teniendo yo como 16, 17 años, un himno al Movimiento Nacional de Juventudes, que le compuse para cantar cuando íbamos de marchas por las montañas. Quedó bien el himno. Después... Te acordás, te acordás. De ese himno. Pedacito, pedacito. Mira, el grupo se llamaba Abraham Lincoln. Entonces, de las cosas que medio recuerdo, con tu nombre glorioso de Abraham, el gran hombre que a los esclavos libertó, ahora es símbolo glorioso de este grupo, y sus restos descansan con honor. ¡Tarrán, ta-tán, chipom, pa-brán! Y ahí vamos en la marcha, cantando, tarareándola. Si le copié la música a otro himno, no sé, pero yo la hice. La cuestión es que... Mis primeras composiciones también ya, un poquito más, fueron protesta. Yo gané un festival nacional ahí en el gimnasio, tres días de eliminatoria, con una canción protesta. El primer premio era plata en efectivo, que me duró mucho esa plata, un trofeo y la grabación, pero no quisieron hacer la grabación porque la canción era un poco ofensiva, el estudio de uno. Sí, le cambié un poco la letra y la verdad es que entonces no me dieron la grabación. Y ahí seguí componiendo algunas cancioncillas protesta hasta que viene el momento en que uno se casa. Tiene hijos y la vida le da un cambio. Un choriro. Exactamente. Y ahí fue donde empecé a saborear más y me nace ya lo que es el amor por la música nuestra. Empecé a sentirle, a encontrarle sabor a la guaria morada, a la tempisqueña, a la guacalito, al huipipía, a todas esas canciones de papá. Y después también, ni qué decir, caña dulce, amor de temporada, luna liberiana. Y cuando empecé a cantar esa música, la gente como que me empezó a identificar como compositor de música e intérprete de música folclórica. Y después ya vinieron composiciones como Párate en el Centro, Jezabollero, En mi Escazú, El Turno del Pueblo, ese tipo de canciones que ya totalmente folclórica. Eso no quiere decir, mi hermano, que no me encantan los boleros y la trova, ¿verdad? En mis shows, en mis presentaciones, en los chivitos que voy a... Nada más déjame interrumpirte una cosa para que le cantes ese pedacito que decís, volver a ver al frente las montañas de Escazú, es algo así que dicen, ¿verdad? Párate en el centro. Párate en el centro. ¿Cómo es que, así, levemente, para que la gente identifique tu trabajo y se ubique en lo que estamos hablando, ¿verdad? Ya cogió la guitarra, mis hermanos. Sí, no, es que esta guitarra la acabo de cambiar en unas cuerdas, los bajos. Y yo aprendí a afinar guitarra al estilo antiguo, ¿verdad? Siempre la quinta, bájala ahí, ahí va la carajada. Párate en el centro y verás la mañana limpia nacer. Párate en el centro y verás la magia de un anochecer. Párate en el centro y verás la montaña reverdecer. Párate en el centro y verás aquí se respira quieto. Párate en el centro, en el centro, en mi lindo Escazú. Qué linda es la parte. Y has sido escasoseño toda tu vida. No nací aquí, no dejé el ombligo aquí. Hay un pleito entre mi mamá y mi hermana mayor. Mamá dice que yo nací en Barrio Luján y sí le creo porque papá hablaba mucho de esos barrios, La Cruz, Barrio Luján y todo. Mi hermana dice que nací en Desamparados, pero yo fui bautizado en Desamparados, pero creo que nací ahí. Pero muy chiquititillo nos trajeron aquí a Escazú a alquilar casa porque yo estaba muy, muy, muy pequeñito y de ahí ya prácticamente no salimos. Te hicieron, te hiciste este pueblo. Exactamente, más de 60 años de vivir aquí. Por eso te identificas cantándole y es parte de tus composiciones. Sí, yo me siento brujo. Es más, yo soy brujo con más de, imagínate que yo debo andar en 64 años de vivir aquí. Tengo 67 y me trajeron un chiquitillo de 2, 3 años por ahí y ya no volví a salir. ¿Y te dedicás totalmente a la música? No. ¿En qué otra función haces? Yo, bueno, soy pensionado en estos momentos. ¿Trabajaste? En cortinas, persianas y alfombras, vendiéndolas e instalándolas. Ese era con lo que yo subsistías. Exactamente, y con lo que le di estudio a mis hijas, tres hijas, mi esposita que ya no estaba, Tatika Dios se la llevó. con eso era que subsistíamos. La música era una estrita que a mi esposa muchas veces no le gustaba pero yo me escapaba a cantar ahí a los bares y qué sé yo donde me contrataran. Pero, hey, nos ayudó mucho porque esa estrita de ahí ayudaba a pagar luz, agua, teléfono y algunas cuentillas, ¿verdad? Y es que es plata sana, 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 entra para poderla gastar. Eso. Porque muchas veces a veces la gente cuando tiene un ingreso así no lo sabe valorar, ¿verdad? Es un ingreso que entra, es un flujito. Puede ser poquito pero ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno, de verdad que es muy interesante conocerte. Ojalá me hagas llegar mucho de tu material a la página, ¿verdad? Ojalá me pongas en los audios de todas esas piezas. Con mucho gusto les voy a poner imágenes. Yo le he puesto muchas imágenes a música de tu sobrino. Muchas composiciones de Carlos. Saludos a Carlitos. Chabalazo. 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 Un musicazo. Ese sí es músico. Yo digo que él es él es él es él es la definición bueno es el mismo concepto que tengo de vos y que tengo de tu te vengo conociendo. Ah, gracias. Es un concepto muy grande de ustedes como familia. Ustedes tienen una humildad tan grande son tan sencillos tan lindos tan espontáneos ¿verdad? De eso me acuerdo bueno, yo a su a su hermano lo lo empecé a ver cuando era un niño en el programa de Carlos Alberto Patiño no tuve el honor de conocer a don Carlos Alberto Patiño lo vi siendo un niño no tuve el honor de conocerlo me imagino que tiene que ser una extraordinaria persona a sus hermanos y lo he disfrutado tamaño poco por la amistad que tengo con Carlos y de verdad que ustedes son un ejemplo de o sea conocerte ha sido un placer y más he visto un poco tu trabajo esa canción creo que es un himno a Escazú de día sí, aquí en Escazú esta canción es considerada es más regidores síndicos de X o Y partido gente conocida yo en Escazú tengo tantísimas amistades yo voy a comprar pan a las 2 de la tarde para tomar café a las 5 porque me quedo hablando con todo el mundo para allá y me quedo hablando con todo el mundo para acá y me voy al parque también a hablar con los vieillos esta canción es gente ha querido llevarla a la municipalidad para que la declaren himno a Escazú o canción representativa del pueblo ya autorizada declarada no se ha podido hacer la lucha me llena el que la gente la cante el que la gente me pare hay veces porque la canción la cantan hay veces en estaciones folclóricas porque yo he pasado la canción ahí y me dicen Luis ayer escuché hoy en la mañana en la madrugada en un festival folclórico amanecer folclórico o que se yo amanecer campesino esa canción párate en el centro y se le para uno el pelo como Escazuseño oír esa esa descripción tan linda de esa canción y también recordarle a la gente ahora me dedico mucho también a durante muchos años estuve con un grupo Santa Amalia cantábamos música cristiana íbamos a misas hoy me llamó por cierto la gente de San Antonio para que ire a cantar el rezo a la iglesia el rezo del niño y hay mucha gente que me llama y me dice si yo cuánto estás cobrando por un recito del niño y voy y les canto el rezo del niño con los villancicos y los alabados cantados y las letanías y después hacemos un pelón ahí también de cinco o seis canciones para matar el rato así es que ahí seguimos con la música gracias a Dios gracias a Dios gracias infinito bueno esto va para la página despedite la gente de la página porque ellos son los que te van a escuchar a la gente de la página los que me conocen saludazo los que no me conocen con solo el hecho de estar en la página tuya pues que bonito y ojalá la música mía bueno por ahora es esta canción párate en el centro que don Jorge se la lleva y este ahí vamos a estar en contacto para que conozcan mi material y ojalá los pueda conocer personalmente tal vez no a todos porque me están diciendo cuántos mira esa páginita gracias a Dios la ven 26 mil personas 26 mil personas al día es algo increíble o sea yo no le he sacado dinero a eso ajá es una pasión yo yo estoy en esto por accidente un accidente de la vida digamos así sí yo era me gustaba mucho cantar en karaoke llegaba mucho a Grammys y por una circunstancia de vida la muchacha que trabajaba ahí pierde el trabajo de poner la música y entonces yo le digo porque está llorando tranquilícese no llore por eso llegue mañana a mi oficina yo le ayudo y me metí a poner karaoke y me metí a meter karaoke luego conocí a René Barbosa ya no sé bueno yo lo conocí a René pero no eran los amigos como llegamos a ser después me invitó a su programa se me ocurrió hacer el campeonato nacional de karaoke y ya llevo 13 creo como 15 años en esto verdad y después Carlos y ya toda esa y me gusta mucho hacer homenajes me gusta mucho identificar al artista que la gente sepa al artista que sepa lo que estamos haciendo hay mucha gente que ve la página por ejemplo hay gente que me escribe y me dice don José muchísimas gracias porque ahí hay una colección lindísima de música verdad ahí pueden haber mil canciones costarricenses desde Marfil por ejemplo está todo lo de Marfil mucho de Vía Libre mucho de Víctor Capuzca está lo de tu sobrino ahora va a estar lo tuyo y ahí vamos recopilando un montón de música nacional porque tenemos extraordinarios músicos y algo ahí en Costa Rica es arte es un arte extraordinario creo que hay una cultura sobre todo la guitarra es parte del costarricense verdad la marimba la marimba y eso que acabas de decir la marimba tengo un amigo que toca marimba precioso es que soy marimbero es increíble increíble verdad y después hay una cosa vos le castas al bullero verdad si claro me acaban de hacer bueno una entrevista grabamos un programita con Informe 11 y cantamos chamos de la canción del bollero Jeza bollero se llama también es una canción muy linda yo creo que quedó muy linda porque a la gente le encanta los grupos de bailes folclóricos de Escazula bailan igual que Parate en el centro una canción que quedó muy bonita la vamos a pasar también al programa en cualquier momento a mi me quedó muchísima una idea de Carlos y de Carlos Guzmán de Carlos Gutiérrez ellos tienen la idea de que algún día el tope el carnaval y todas esas cosas que se hacen a fin de año sea solo con música costarricense es que aquí sobra y de calidad y de calidad correcto por eso yo no José disculpa que te interrumpa yo no entiendo como la misma municipalidad de aquí de San José hace un festival de la luz que es tan significativo para la gente porque el festival sale muy lindo y ellos mismos a promover la música mexicana tenemos que entender que si tenemos un lazo con México lazo la santanera México es más fuerte tenemos un lazo pero si tienes toda la razón por ejemplo vea usted las fiestas cívicas ahora de Guanacaste cómo van a llevar a ese grupo mexicano Simba dándole ese montón de dinero cuando aquí hay extraordinarias orquestas y extraordinario yo una vez aprovechando que estamos hablando de esto quise venderle a un banco no voy a decir el nombre porque no quiero enemigos ni me interesan los enemigos pero estuve tratando de venderle a un banco el décimo disco de la solución y el señor no quiso comprarlo porque dijo que era para él era más rentable invertir en un grupo extranjero porque los ticos le iban a poner más atención la inversión iba a ser más retornable para ellos yo considero que eso es un error yo lo considero yo creo que vea yo el 26 estuve animando en el bar restaurante La Terraza y todo el mundo llegaba con esos sombreros mexicanos y eso que estamos hablando con ese sombrero que es medio americano también dejamos el lado Texas y todo eso todo el mundo juega rancheros de ahí y por qué no nos ponemos el chonete o sea por qué nos da vergüenza ponernos el sombrero típico nuestro es nuestro fueron nuestros campesinos los que lo diseñaron ellos lo sudaron lo trabajaron y todavía lo usan y todavía lo usan correcto y esa falta de identidad que vos tenés toda la razón y ahora que mencionas eso de venderle el disco de la solución cuando yo tengo la canción esta ya grabada párate en el centro voy a un banco que tampoco voy a decir cuál es para ofrecerla y yo decía viene diciembre tal vez puedan comprarme no sé cuántos disquitos se les patrocina se pone la leyenda el banco patrocina la música nacional y principalmente escasoseña banco de aquí de Escazú no pasé de la secretaría no pasé ni siquiera me comunicaron con el gerente y la muchacha me dice yo le voy a dar el mensaje llame después y ese llame después se convirtió en nunca o te dan un correo y nunca te contestan hay una falta de identidad de la gente que tiene los recursos no comprenden y no quieren no quieren no quieren vea yo veo tantos cantantes tanta gente tan buena verdad que por ejemplo digamos un Charlie Hernández por decirte algo verdad uno de los pupilos de tu hermano Charlie Hernández o Iván Bolaños que tiene Iván o que tiene don Rogelio Cisneros que envidiarle cualquier cantante extranjero así es absolutamente nada vos con tu olla vos que ahora te estuve bueno te he oído tonar y ahora que me pusiste la pista original tú no tenés esa fila armónica como suena por Dios santo pero sencillamente no hablamos otro no hablamos el español con otro acento o no somos medios gringos esa es el único gran pecado así es verdad y ojalá que esto esto que estamos haciendo que ahora con este medio tan maravilloso que es el que cale un poquito que cale en la juventud en la gente que viene para arriba porque ya la gente que está ahí difícilmente la vamos a cambiar lo importante no es los que están ahí lo importante es los que vienen que 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 logremos el cambio con la gente que viene sin embargo la gente que ya está hablemos de gente de 30 40 50 o qué sé yo por ahí más a mí me contratan mucho para amenizar eventos y yo sé que tengo que llegar con boleritos y todas esas vainas porque eso es lo que a la gente le gusta y boleritos viejos de quizá quizá besame mucho y todo eso yo pues ahí tengo las pistas pero yo siempre ya religiosamente y no porque me obliga nada no es es que lo siento así yo meto la música de los talres y le he hecho un discursito antes y entonces te puedo decir que cuando yo anuncio noche inolvidable digo que es de don Ricardo Mora cuando anuncio este eso es imposible digo es uno de los temas más bellos que nos dejó el raitico y que ese aplauso no es para mí ese aplauso es para ellos por ser compositor yo soy nada más un intermediario que Dios me bendijo con una bonita voz y aparte y vayamos y vieras que la gente mi hermano le encanta esa música claro que le encanta y la gente la respeta y la canta los que tienen los medios son los que se equivocan no es la gente es correcto la gente no se equivoca si usted ve por ejemplo el punto guanacasteco digamos el punto guanacasteco hablemos de algo muy nuestro y muy identificado y que todo el mundo conoce usted pone el punto guanacasteco en cualquier lado y toda la gente que está ahí usted la va a ver sonreír la va a ver alegre y hacen el pasito ese el tambito porque ellos se sienten identificados quien es el que se equivoca el que tiene que comprar la publicidad porque cree que solo lo extranjero o el sello de una persona extranjera le va a dar el éxito y ellos están equivocando se están equivocando yo siento que que por eso te digo el cambio cual es el cambio el nuevo gerente la nueva persona que viene posibilidades porque digámosle si a mí me dieran la gerencia el Banco Costa Rica o me dieran la posibilidad de ser el munícipe como don Johnny Araya que no tengo que decir que Johnny sí ha apoyado mucho muchas cosas pero si yo fuera Johnny yo identificaría más por ejemplo a mí me encantó que pusiera don Johnny Araya ahora a Carlos Guzmán como como el homenajeado del carnaval ¿verdad? ahí vamos logrando pero yo quiero o sea lo que yo quiero es más 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 la posición real la posición real que el músico costarricense reciba que ok se va a presentar fulanito y tal por ejemplo ahora que se va a presentar esta gente en Maracaste y que les van a pagar esa millonada entonces ok ok me dicen al que trae el grupo bueno sí pero usted tiene que tener un teronero que tiene que ganar igual o parecido a esa persona entonces empezamos a generar riqueza en los músicos nuestros pero no los apoyamos y hasta más interés del músico en crear en componer claro porque ahí todo va ligado ¿cuánto cuánto calcula usted que se va a llevar esta gente de de Los Ángeles Azores ¿cómo se llama ese grupo? bueno ese grupo mexicano que va a estar ahí yo calculo que no menos de 50 mil 70 mil dólares ¿verdad? y eso no se lo gana un músico ni en dos años de trabajo un músico tico entonces ahí es donde estamos mal ahí es donde no puede ser ¿verdad? donde donde yo cuando veo por ejemplo un artista ganándose 40 mil pesos en una presentación yo digo no es justo no es justo y cuando tiene uno la suerte de que le pague correcto porque te voy a decir y en allá por los alrededores del 70 por ahí yo tengo el periódico a mi papá le hicieron una entrevista aquellos aquellas unas secciones que tenía Miguel Salguero en La Nación creo para hablar de un periódico ese era un segmento aparte que él tenía y en una entrevista papá se quejó de lo mismo o sea ¿cuántas presentaciones hace uno al año y más de la mitad son ad honorem y te dicen o sea creen que la música típica nacional o sea la música así la típica nuestra es obligación de nosotros los intérpretes y compositores e ir de gratis a mí me ha llamado a una institución pública y me ha dicho Luis pero no hay presupuesto tranquilo yo voy a mí lo que me encanta es ir cantar que la gente conozca porque no hay presupuesto pero si hay presupuesto para otras cosas he pedido parqueo y me dicen es que no Luis tienes que dejar el carro pero ahí a los 200 metros de la escuela ahí puedes dejar el carro o sea ni siquiera le dicen o no te vamos a hacer un campo para que metas el carro para que no corra ningún riesgo ¿verdad? sí son las cosas que no están bien ¿verdad? y que ojalá que cambie ojalá que cambie que la gente entienda que que si queremos ciudadanos cultos y gente diferente tenemos que invertir en lo que realmente es importante muchas gracias por todo lo que le has aportado a nuestro país es pasión muchas gracias por esta pequeña entrevista esta conversación que hemos tenido y que ojalá que esto sirva para motivar a muchos artistas que ahí vienen que ahí vienen aquí en Costa Rica hay un detrás de cada piedra hay un artista ¿verdad? es algo increíble como el como el tico tiene esa esa identificación hacia el arte y yo sé que muchos te van a admirar y muchos van a agarrar tu camino muchísimas gracias 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 por estar en la página gracias